Hola, hola Hola, hola Me pregunto si estoy sola Y yo le dije que es la hora No esperas más si me amura Ahora Hola, hola, hola Hola Yo soy enamorada de ti Y tú eres de mi baby Desde el momento en que yo te vi Desde entonces me decidí Que nunca ni te voy a dejar atrás Y todo el tiempo estarás cerca de mí Y que jamás no pienso y es que tú dirás Sé que sin ti eres mío, confío en eso Yo soy enamorada, soy como una gata Acuérdate quién soy, yo soy baby chocolate La manera en que me trata, no quiero ser ingrata No me falta nada cuando suena Hola, hola, hola Me pregunto si estoy sola Y yo le dije que es la hora No esperas más si me amura Ahora Hola, hola, hola Me pregunto si estoy sola Y yo le dije que es la hora No esperas más si me amura Ahora Hola, hola, hola 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 Hola, hola